Desde Perú, Dayan, Nicole y los papis R7 de México Quisiera ser fiel, ya para no ver más Ser como una piedra y no sentir la paz En lo que estoy sufriendo, por quererte a ti En lo que estoy sufriendo, por amarte a ti Quisiera ser fiel, ya para no ver más Ser como una piedra y no sentir la paz En lo que estoy sufriendo, por quererte a ti En lo que estoy sufriendo, por amarte a ti Unidos por un sentimiento, la cumbia Y desde Puebla, México, para el mundo Los papis R7, el grupo que tocan padre Y desde Puebla, México, la cumbia Y desde Puebla, México, la cumbia Y desde Puebla, México, la cumbia Quisiera ser fiel, ya para no ver más Ser como una piedra y no sentir la paz En lo que estoy sufriendo, por quererte a ti En lo que estoy sufriendo, por amarte a ti Quisiera ser fiel, ya para no ver más Ser como una piedra y no sentir la paz En lo que estoy sufriendo, por quererte a ti En lo que estoy sufriendo, por amarte a ti En lo que estoy sufriendo, por amarte a ti En lo que estoy sufriendo, por amarte a ti